Como decís vos, teníamos el empate ahí y nos hicieron el segundo gol y se contra, ¿no? Y después también seguíamos ahí cuando íbamos para hacer un gol y viene otro gol. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero bueno, nos sacaron esa diferencia y creo que fueron superiores, ¿no? ¿Cómo queda el equipo después de la derrota? Y es triste, es triste porque es multada, es mucho la diferencia que nos sacan. Pero bueno, como te dije, fueron superiores, tuvimos ahí el empate ese que yo pegué en el palo y bueno, después creo que ellos tuvieron la pelota, son los locales. Bueno, es dura la derrota, pero hay que levantarse, hay que levantarse. Tenemos después dos partidos ahora de visitantes que tenemos que ganar, no queda otra, tenemos que ganar, pero hay que levantar la cabeza. Si agachamos la cabeza no va a ir peor, hay que meter el huevo y salir adelante. ¿Fue psicológico el gol del Paralense después de tu jugada? O sea, pegan el palo y nos agarran una contra y nos hacen el segundo gol y por ahí y eso. Le baja un poco, pero no tiene que pasar eso, hay que seguir, hay que seguir. Después en el segundo entramos con un poquito más de actitudes, lo apretamos arriba porque ellos también se equivocan. Por ahí lo respetamos mucho y hay que apretarlo, hay que apretarlo que ellos se equivocan. Y por ahí tuvimos una en gol, por ahí un gol teníamos que llevarlo.